Con este tema, Silvana, vamos a convocar a este encuentro informativo a Lucas Monzón, presidente de la Fundación Refugio Salvaje. Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, y te convocamos para hacerte una pregunta. ¿Cómo debemos actuar cuando somos víctimas o le pasa a alguien cercano una mordedura de este tipo? Bueno, por ahí es un tema un poco complejo, digamos, como para poder charlarlo quizá en una entrevista así telefónica o videollamada, ¿verdad? Pero es interesante a raíz de esta noticia, es una noticia que como sucedió a la ministra, entonces fue de público conocimiento, se viralizó, ¿verdad? Pero son casos de los cuales se viene dando con mucha continuidad nuestra provincia. Entonces, es algo que debemos aprovechar para tomar conciencia de que los accidentes ofídicos son reales. Tenemos especies autóctonas venenosas, se dan los accidentes ofídicos, y este puntualmente es un trabajo que la Fundación viene haciendo hace muchos años. De hecho, el sábado pasado tuvimos una capacitación para la Policía Rural de la provincia del Chaco, para una parte del personal de la Policía Rural, y hay muchísima gente, no solamente los lugareños, sino también docentes, enfermeros, policías, vialidad, y se eché, o sea, hay mucho personal trabajando en zonas inhóspitas muchas veces. Entonces, algo que yo quiero destacar o que estuve hablando en los medios es, primero, aprovechar esta situación para tomar conciencia, para entender que son casos que se pueden dar y estamos hablando de una vida. Entonces, tenemos que tomar con responsabilidad trabajar en la parte educativa, como lo venimos haciendo de la Fundación, en el abastecimiento de sueros, porque hay muchos casos en los cuales a veces en algunas localidades no hay. Y también, por supuesto, tomar conciencia, todo tipo de emprendimiento, todo tipo de actividad, fundación, etcétera, tiene una parte social activa y tiene una parte política. Entonces, muchas veces no hay el apoyo ni provincial ni municipal por parte del Estado para el acompañamiento, para la educación, para el conocimiento. Entonces, este caso nos hace ver de que los accidentes físicos son reales, de que las personas se pueden morir y de que tenemos que llevar, llegar con la parte educativa a más personas, a más entidades, a los lugareños inclusive, y también respecto a lo que es la provisión de antídotos en el interior. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener si vamos a estar en algún lugar como este, por ejemplo, alejado, quizás un monte? ¿Cómo tenemos que movernos allí en esos lugares? Bueno, en principio les voy a dar algunos tips, digamos, ¿sí? Algunos tips, porque ese es un tema que nosotros justamente damos jornadas de capacitación, son temas largos, pero en principio, por ejemplo, en lugares así, por supuesto, botas de goma, borcegos, pantalones anchos, visualizar bien donde uno pisa, justamente como pasó en este caso. No sé los pormenores del accidente, pero en teoría había bajado, ¿no es cierto? Había descendido, o sea que evidentemente la había pisado, aparentemente, lo que se sabe. Y después hay algunas medidas que tienen que ver con los primeros auxilios, ¿no? ¿Qué medidas se pueden aplicar? ¿Qué se debe hacer? Lo que no se debe hacer, por ejemplo, automedicarse, tomar aspirinas, realizar torniquetes. Esas son algunas medidas de las que no se deben hacer cuando sucede en este caso. Y respecto a las medidas preventivas, por supuesto, la ropa, no andar descalzo, o no andar con pantalones cortos, o en lo posible, borcegos, polainas, cuando caminamos en zonas de pastizales, pajonales, mirar, no meter la mano, los huecos de árboles, grietas de la tierra, nidos, muchos accidentes con cazadores, cazadores de tatú, por ejemplo, de izcacha. Una pregunta muy simple, ¿cuándo atacan estos animales? ¿Por qué atacan? No, bueno, en realidad no es que atacan. Eso tendríamos que, digamos, al revés, digamos. El animalito está en su hábitat porque prácticamente es una zona inhóspita. Y aunque no sea una zona inhóspita, en realidad ellos se movilizan. Yo, como siempre digo, la provincia del Chaco está en una zona con mucha riqueza faunística, mucha riqueza en flora, muchos árboles. Entonces, la temperatura, el clima, la humedad, todo esto son factores que hacen de que tengamos mucha fauna. Monos, lagartos, yacarés, comadreja, y entre ellos serpientes. Hay lugares en los cuales los animales están prácticamente en su hábitat, son zonas muy alejadas, zonas de montes, ¿sí? Entonces, no es que ellos atacan, no es que van a atacar. En verdad, ellos simplemente están y tienden a morder justamente, como en este caso, cuando uno los pisa, cuando uno mete la mano, cuando uno los toca, muchos accidentes que meten la mano en los postes, trabajos de postes, en cambio de postes, postes podridos, en descomposición, trabajos rurales, algodón, girasol. Es decir, la serpiente está. Cuando uno mete la mano en el lugar que no corresponde, porque no la vio, lógicamente, o la pisa, ¿sí? Entonces se produce el accidente, no es que ellas atacan, ¿verdad? Si son molestadas, si son... Lógicamente, la serpiente va a reaccionar, ¿sí? Porque nos ve como una amenaza. Muy bien, y muchas personas cuando encuentran en su camino un animal de estas características, a veces tratan de matarla. ¿Qué le decimos a esa gente? Y bueno, lógicamente, como toda especie de animal, cumple una función en el ecosistema, ¿sí? Todo animal cumple una función, forma parte del equilibrio del ecosistema. Lógicamente, no se deben matar. Más allá de que se pueda correr un peligro de muerte, y sí, pero no por eso debemos matarlas. Más, si es una zona alejada, si es una zona de campo, ellas están en su hábitat. Si es una zona de ciudad, se puede recurrir, pedir ayuda, llamarnos por teléfono, ver cómo se puede resolver. Pero matarla también, hay un riesgo de que pueda la persona salir herida, lastimada, ¿sí? Por último, Lucas, si nos muerde o muerde alguien cercano, alguno de estos animales, ¿es importante tratar de reconocer, de tomar datos, de ver qué clase, qué especie era? Sí, sí, es importante dentro de las medidas que se toman luego, posterior al accidente ofídico, está el de poder reconocer a la especie. Por eso venimos trabajando muy fuerte, muy fuerte, venimos trabajando con continuidad, brindando capacitaciones en lo que es el reconocimiento de especies, porque hay antídotos que son para distintas especies, para coral, para cascabel, para yarará, ¿verdad? Entonces, reconocer la especie nos ayuda a poder identificar y ver qué tipo de antídoto. También nosotros enseñamos lo que es sintomatología, en el caso de no haber visto a la especie, ver según los síntomas en el organismo. Hay muchos temas que son muy interesantes y por eso siempre nosotros apostamos a que se pueda, digamos, el ciudadano mismo también poder interiorizarse, aprender, capacitarse en todos los temas que tienen que ver con nuestra fauna. Bien, Lucas, lo decías al comienzo, es poco el tiempo para hablar de un tema tan importante que da para muchos realmente, pero queremos agradecerte estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio, porque es tan importante también a veces con pequeños tips, con algunos consejos, podemos llegar también a los ciudadanos por medio de los medios como ustedes. Bien, Lucas, muchísimas gracias, hasta la próxima. Lucas Monzón, de la Fundación Refugio Salvaje, hablando con nosotros en este encuentro informativo. Continuamos. Gracias. Gracias.